En la radio Margarita, todos estamos escuchando también via la radio. Buen menudo en la radio Margarita. Online todos estamos escuchando también via la cadena de aquí. Con el Señor Dios bendicionado a Dios ricamente. Amén. Hay un día especial. Hay un día que el Señor escoge para volver a papia con su pueblo atrope. Amén. Me quiero agradecer a Dios para la oportunidad con nosotros por 13 en la palabra del Señor aquí en nuestra radio emisora. Amén. Con Dios bendicionar el Señor de Dios ricamente y seguir con la fuerza y luchar aquí para nosotros ganar la alma de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, me quiero comenzar a hablar con Dios, ¿está bien? Amén. Me quiero agradecer a Dios que está magnífico. Me quiero agradecer a Dios que está sumamente poderoso, todopoderoso, omnisciente, omnisciente, gran diosa turco. Amén. Me quiero agradecer a Dios, que si vos lo escuchas ahora aquí, vos lo bendiciones no acabas. Amén. 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 Amén.